El perro Santillán, por favor difundir este decreto que es prácticamente el estado de sitio en Jujuy lanzado por Morales, el boletín oficial tiene fecha del 9 de viernes seguramente para aplicarlo a partir del lunes, no solamente trae consecuencias lamentables a los trabajadores estatales, a los docentes, a los que salgan, porque habla de dos años de suspensión en los cargos es decir prácticamente despidos, habla de no dejar permanecer en la calle a los trabajadores es decir habla de represión y además de eso pone de manifiesto la garantía que va a tener la paz social en Jujuy ya la ha roto él a la paz social encima manda este decreto que prácticamente, no prácticamente, sino es el estado de sitio en Jujuy los gremios se están reuniendo ahora a las 18 hoy tienen algunos ofrecimientos que no alcanzan a los docentes nosotros hemos tocado muchos docentes que tienen asambleas en estos momentos pero creo que esto va a seguir pero la reforma constitucional que está lanzando Morales y que la quiere aprobar al libro cerrado el paquete completo los convencionales de acá ni tienen idea que es lo que están discutiendo ni nada porque ha sido enviada de Buenos Aires por Gil La Vedra es el tipo que elaboró esta reforma represiva esta reforma que en vez de garantizar derechos quita derechos y nos lleva a nosotros a retroceder en la historia 100 años esta que va a ser una vergüenza no solamente acá en el país sino en el mundo porque no se va a ver ninguna constitución en el mundo que quite derechos fundamentales a los ciudadanos así que yo creo que es muy serio lo que estamos planteando porque al intervenir este Gil La Vedra me parece que esto es un proyecto nacional que tienen represivo como en Salta aprobar leyes antipiquetes contra las manifestaciones y todo lo que sabemos compañeros esto no tenemos que dejar pasar creo que tienen que tratarlo en todas partes nosotros acá vamos a resistir pero la verdad es que si no se nacionaliza esto y rompemos el cerco mediático no vamos a poder dar vuelta la tortilla muchísimas gracias por todo lo que puedan hacer y bueno yo sé que nos acompañan en la lucha